Yo soy Pocho Prieto Comenzamos este juego tú y yo Yo porque no tenía nada que perder Cuando yo te encontré Tú ya tenías a otro a quien amar Cada instante te haces más dueña de mí Cada locura que tú hagas es por mí Todo ha sido igual Y poco a poco nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Quiero olvidarte Tú no has hecho nada para yo cambiar Quizás debas no volverme a encontrar Tú sabes cómo soy Y te imaginas que nunca cambiaré Yo sé que esperas algo más de mí Ninguno se verá Quiero olvidarte Quiero olvidarte Hoy a marcharme Todo estaba bien Pero llegaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Venir ¿Qué te haces más dueña de mí? ¿Qué te haces más dueña de mí? Y todo sigue igual Y poco a poco Nos dejamos llevar Yo sé que esperas algo más de mí Yo nunca lo diré Tengo de olvidarte Voy a marcharme ¡Ustedes! Todo estaba bien Pero llevaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien ¡Ustedes! Pero llevaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Todo estaba bien Pero llegaste tú Yo empecé a soñar y a sentir Sí, Gonzalo, sí, pero llegaste tú. Muy bien, Gonzalo, acompañado del Grupo Río, de Waldo, el baterista, del Grupo Río, venga para acá, Gonzalo, nuestro Pocho Prieto. No se vaya, Pocho, venga, 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 no se aleje, no se aleje, tranquilo, tranquilo, todo está bien. Preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado, empezamos con Katy esta vez, Katita. Gonzalo, ¿con qué personaje viniste al casting? Originalmente vine para Pocho Prieto, pero en el camino decidí hacer Cerati. Cerati, pues, claro. Y le dijeron después, ven como Pocho Prieto. Te dijimos, te obligamos prácticamente. Y lo pensé como tres semanas, un mes, y ustedes me dijeron, ¿cómo lo han pensado? Exacto. Y mira qué buenas presentaciones hace con Pocho Prieto, Gonzalo. Le metes la dosis necesaria. Le metes la dosis necesaria de feeling que particularmente a mí me conecta, sosteniendo el personaje, metido en el personaje, excelente presentación. Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Mari Carmen, Marín, la escuchamos, por favor. Gonzalo, yo siento que tú cantas muy bien. Tienes un estilo potente. Y en esta canción especialmente, yo siento que la imitación ha ido y ha venido, ha ido y ha venido. En el segundo, en el último coro, siento que se pareció mucho más. Pero esta canción es como una conversación. Siento que estás uniendo mucho las palabras y la estás haciendo más melódica. Es diferente la forma como la canta. Está como que más susurrado, más airoso. Pero estamos ahí por el camino. Creo que vas a ir dándole y vas a ir encontrando cómo vas uniendo todos esos ingredientes que tienes en este momento dispersos. Vamos a seguir chambeando. Me encanta que esté Pocho Prieto en Yo Soy. Muy bien, muchísimas gracias, Mari Carmen. Nos encanta a todos, creo, que esté un Pocho Prieto en Yo Soy. Señor Ricardo Morán, lo escuchamos. Y no solo nos encanta que esté Pocho Prieto y que estén las canciones de Río en el programa y las estemos escuchando todos los días, sino que además sé que si bien muchos participantes tienen como su portátil, tú no traías mucha gente y más bien a quien has convencido es a los fans de los demás participantes. ¿No es cierto? Tú no traes a nadie. Estoy sorprendido. Bueno. Me siento bendecido por eso porque la verdad no me esperes. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Esta gente que no me está dejando hablar es tu culpa. Sin embargo, yo hoy día tengo que estar de acuerdo con Mari Carmen. ¡Gracias! Gracias. A ver, yo estoy más de acuerdo con Mari Carmen esta vez. Creo que de repente, tengo la culpa, la vez pasada te dije que tenías que tender a ser más melódico. Se nos ha pasado para el otro lado la indicación. Creo que tienes que recuperarlo. Tal vez la indicación de buscar ser más melódico tiene que ver con las canciones que tienen un tempo un poquito más arriba, como las rápidas. Y en esta balada, tal vez no había que ser tan melódico. Yo siento que nos ha escapado un poco la imitación. Igual he estado bien cantado, pero no he escuchado preciso el timbre de voz. Así que hay que ir calibrando. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jueces. A tomar asiento, caballero, por favor.